Hola y bienvenidos a Autopase. Llegó a España a los 11 años, es primo de Nilsson Loyola y afirma que su juego es similar al de André Carrillo. ¿Quién es Jason Martínez? Jason Enrique Martínez Araníbar. Se mudó a España por motivos familiares después de pasar por las divisiones menores de Sporting Cristal. Estuvo en diversos equipos alrededor de Madrid, hasta que llegó al Rayo Majadahonda. Aquí arrancó en la categoría juveniles. En el 2017 debutó en la segunda B española, lo que vendría a ser una especie de tercera división. La temporada siguiente tuvo un gran campeonato. Disputó 31 partidos, 20 de ellos como titular y aportó con 8 goles. Logró un hecho histórico para el club. Ascendió a la segunda división por primera vez en toda su historia. Debutó profesionalmente en el 2018 con 23 años, ya que la segunda B es una categoría netamente amateur. Aquí el equipo jugaba en el Wanda Metropolitano. No tuvo mucha continuidad y volvió a la tercera con el Real Murcia. Pasó al Fuenlabrada y nuevamente consiguió un histórico ascenso para el club. En la segunda España participan 22 equipos. Juegan todos contra todos en dos ruedas. Los dos primeros ascienden directamente y del tercero al sexto juegan una especie de playoff. El ganador también asciende. Tiene una curiosa anécdota con Zinedine Zidane. En el Rayo Majadahonda compartió equipo con su hijo Enzo. Y le anotó un golazo a su otro hijo Luca, quien era el arquero del Real Madrid Castilla. En una entrevista afirmó que su manera de jugar es parecida a Leandre Carrillo. Claro que esto lo dijo en el 2018, cuando la culebra había tenido un buen mundial. Para mí es más parecido a Kevin Quevedo. Quizás un poco más técnico y encarador. Es un delantero movedizo que juega más por fuera como un extremo, no es tanto un 9 que choca con los centrales y su fortaleza es la velocidad. En resumen, creo que es una interesante opción para comenzar a seguir. No es un diferente que te va a cambiar el curso de un partido, tampoco es un titular indiscutible, pero ante la carencia de delanteros es una buena opción. Además, por mucho menos han convocado a delanteros como Beto da Silva. Quizás la Copa América podría ser su oportunidad. ¿Y para ti, Jason Martínez merece ser convocado? Te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, Autopase20. Todas las semanas, contenido nuevo sobre la final del torneo y todo lo que hicieron los peruanos en el extranjero. Y este video ya con 4 saludos. Tenemos a Luz Bueno Abanto, Oscar Leandro Pérez, Raúl Ángel Villanueva y Antonio Ortiz. Muchas gracias a todos por estar siempre pendientes al contenido del canal. Si deseas un saludo en el próximo video, solo déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, regálame un like. No olvides suscribirte, seguirme en Instagram y animarte a ver más contenido. Bueno, eso sería todo. Nos vemos pronto. No olvides suscribirte, Raúl Ángel Villanueva y Antonio Ortiz.